... Tito Pandoja Tito Pandoja Tiene mucho que no te miraba, vamos a decir eso Algún por ahí, ahí estamos a hablar una entrevista muy pequeña porque nunca vamos a entrevistar mucho tampoco sabemos todos quien eres de donde vienes, sabemos no voy a hablar ni de tu edad ni nada, solamente te puedo decir una cosa ¿Sigues cantando la música que te gusta realmente toda la vida de que éramos adolescentes, ¿te acuerdas de todo? Así es Daniel, sigo cantando, estoy bien ocupado, trabajando casi todos los fines de semana aquí en San Diego y en norte de San Diego y también voy a México cuando me contraten de México voy para México también Nosotros aquí en Tijuana sabemos que nuestra cuna es aquí en Tijuana para lo que es Mexicali, Tecate Rosarito, lo que es el estado de Baja California y la gente siempre pues los tijuaneros nos dicen los tijuas vamos a decir pero nosotros vamos a decir algo más bonito yo lo voy a decir en lo personal aquí antes que todo de que la gente esta música escucha no hay violencia no hay violencia puro amor puro cotorreo como uno dice se trata de canciones de amor para todos ya saben que el amor si no hubiera amor no estuviéramos aquí gracias al amor estamos aquí y pues cantarle el amor es cantarle a Dios cantarle a todos ustedes que nos honran con escucharnos y vernos ahora en este hermoso programa La Hora del Recuerdo La Hora del Recuerdo se hizo tiene ese proyecto hace mucho tiempo yo su servidor Daniel Vázquez para que la gente recordara su juventud este vamos a escuchar siempre cosas hermosas de amor rock and roll all these trios la próxima semana tenemos a Ernesto Ferrari un cantantazo también aquí tendremos como la el primer programa que tuvimos JJ Marquez un cantantazo la semana pasada el mejor trío que haya conocido unas voces preciosas tío Romance y Sentimiento también o sea que JJ Marquez primer programa me habló hace antier que le han hablado de varias partes del estado y ya tiene contratos el trío Romance y Sentimiento Vázquez queremos otro programa me dijeron y yo dije también si les están llamando también y eso es muy eso es muy importante para para este programa pero para usted cuando tengan ustedes un cumpleaños a su madrecita madre te quiero mucho te mando un abrazo fuerte estoy aquí contigo siempre toda la vida como dice una poesía y lo dije en el primer programa creo que no es el segundo ¿no? madre no es el 10 de mayo ni tu cumpleaños pero te vengo a cantar canciones como buena madrecita que se que se postra en la ermita a dar su bendición y siempre se acuerda de la mamá Tito nomás cuando el 10 de mayo o el día de los muertos ahí va la gente mi mamá me arrepiento que fui contigo malo o mala y no en vida amor a la madre en vida no hacerlo después lo único que podemos hacer Tito ¿tú qué opinas de eso Tito? estoy de acuerdo contigo muy de acuerdo contigo sí nomás el 10 de mayo se acuerda de su mamá y todo definitivamente o sea por ese lado pero nos vamos a comerciales nos vamos a un comercial de los patrocinadores de óptica del norte y Tito nos irás cantando con tu voz deleitando porque el tiempo corre y vuela pero aquí estamos todavía para escuchar más del rey de la sol un placer que estés conmigo aquí de invitado en la hora del recuerdo que llegó para quedarse en sus casas gracias gracias